¿Cómo dices? Muy bien Pared maravillosa Uy, todavía no entiendo qué haces acá, todavía ¿Te quedaste acá o te volviste a dar plata? ¿Te quedaste acá? ¿Te fuiste al cine a ver una película? ¿Qué fuiste a ver? Siete días en Barracas No te das cuenta, bueno Qué película romántica te fuiste a ver, cualquier cosa ¿Qué es eso? Siete días en La Habana Bueno, puedes decir que te fuiste de vacaciones a Cuba ahora, ¿no? Siete días estuve Qué chistoso Bueno, ¿trajiste alguna bebida energética, algo para entrarle ahora? ¿Sí? Ah, muy bien, está muy bien, me parece perfecto Señoras y señores, a partir de las 12 de la noche Llegará María Fernanda García Germaní Para acompañarte aquí a Pop Radio 115 Pop Dos minutos de las 12 de la noche En tu ciudad Temperatura en Buenos Aires 20 grados, ocho décimas 83 el porcentaje de la humedad Y el cielo está despejado Yo soy Fer García Germánier Te voy a estar acompañando a lo largo de toda esta trasnoche de Pop 115 Y tengo las mejores canciones En esta hora vamos a escuchar a Chicago Robbie Williams, Los Piojos, Bon Jovi, Super Trump Y hay mucho más La vida es una fiesta Empezamos junto a Cammy Harris, Neyo, vamos Ya saludamos a la gente de nuestro Facebook www.facebook.com Marra FM Pop Nico Esquivo dice Hola Fer, cuánta nostalgia Volver a la trasnoche A esas lindas trasnoches Un beso grande Bueno, gracias por estar Sebastián Ezequiel Germánier Trasnoche Pop Vos Sí, acá estamos Galván, me puedes traer las hojas Por favor Porque no sé qué tema sigue Gracias A ver, quién más Está por ahí también Caro Herrera Genia, total Gracias por tu compañía de siempre También Fede Scansani Buenas Hola a todos Qué trasnoche Después de mucho tiempo Volver a escuchar Esa vocecita Bueno, gracias Bienvenida de nuevo Fer Hoy estamos porque Amparo está cumpliendo años Desde acá le mandamos un beso grande Feliz cumpleaños para ella Y no vamos a revelar la edad Pero está divina, divina, divina Nos estará escuchando Bueno, que los cumpla realmente Muy, pero muy feliz